Me siento sola, si solo alguien supiera Lo que estoy pasando, siento un vacío Los problemas me agobian Mi familia me tendré, la vida puede explicar Lo mío me ha dejado, mis amigos me han dejado De verdad que estoy sola, muy desesperada Siento que me ahogo en un vaso de agua No veo la solución, el rito de agua en mar Ayúdame Necesito que me ayude No puedo morir No puedo morir Siento que me muero No puedo morir No puedo morir No puedo morir Este rito de mi alma ¡Ayúdame! ¡Gracias a ti, Señor, que me ayude! ¡Ajúdame! ¡Siento que me ayude! ¡Jesús! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Gracias a ti, Señor, que me ayude! ¡Ayúdame! ¡Necesito que me ayude! ¡Ayúdame! 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 ¡Sí, señor! ¡Ayúdame! 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 Gracias.